Me gustaría saber una cosa de ti Y va sobre las restauraciones que nosotros hacemos ¿Te gusta más ver los vídeos cuando les tenemos así de estar calados y le hacemos un vídeo por el nombre? ¿Te gustan más los vídeos cuando ya les dejamos preparados? Que son vídeos que salen todo al detalle, chulos ¿O te gusta ver en el mismo vídeo el antes y el después? ¿Y cómo lo vamos haciendo? Me gustaría saber tu opinión porque lo canaremos de otra manera A la hora de hacer los vídeos yo me gusta más Sobre todo cuando están así hechos polvo El poder disfrutar es porque Da igual por donde le metas, le machacas, hacer lo que sea Y no hay ningún problema Pero me gustaría saber tu opinión así que dejádmelo ahí en comentarios Y será de los pocos comentarios que voy a ver, ¿vale? Los de este vídeo porque nosotros nos machacan un poco Entonces en este sí que quiero saber cómo iré para tomar decisiones Por cierto, esto va de lujo